A pesar de los compromisos pactados con el gobierno para no avanzar a zonas urbanas de grandes ciudades, este viernes integrantes de los grupos de autodefensa ingresaron a la cabecera municipal de Uruapan. Integrantes de las autodefensas de la Tierra Caliente y Tancítaro principalmente colocaron barricadas y filtros de revisión en todas las entradas a la zona urbana de este municipio aguacatero y anunciaron que en breve llegarán a Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia. Creo que mis compañeros ya andan cortito de Lázaro Cárdenas, ya andaban por allá, no se me olvida el nombramiento, pero nosotros de aquí vamos rumbo a Morelia. Primero vamos a ir limpiando todos los pueblitos chicos y rancherías, pero no vamos a orar mucho, sería Zamora y Morelia, pero a lo mejor con toda la gente y el personal que estemos trabajando ahora sí, unidos, todas las poblaciones, creo que pronto vamos a estar en Morelia. Un aproximado yo me imagino que cuando mucho dos meses. Confiaron en que la erradicación del grupo delictivo que opera en Michoacán no vaya más allá de seis meses porque tienen que regresar a sus lugares de origen a continuar su trabajo en el campo. Queremos pronto limpiar nuestro estado con el apoyo de la oficial federal, el gobierno militar, creo que lo vamos a hacer muy pronto, ya hemos tenido respuestas. Nosotros necesitamos regresar a nuestros trabajos, estamos descuidando nuestros trabajos, somos productores de aguacate, la mayoría hacemos gente dolida, que nos han dañado, nos han secuestrado, nos han quitado mucho dinero, ahorita ya no más cotas. Este viernes la federación y el gobierno estatal firmaron un acuerdo con los grupos de autodefensa donde se comprometen a no ingresar a zonas urbanas, no actuar de manera autónoma, solo con la Policía Federal. Nombraron como los únicos voceros a Juan Manuel Mireles Valverde, Hipólito Mora y Estanildao Beltrán. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV.